Vamos a ver entonces la filtración histórica de Pokémon de leyendas y videojuegos, ¿sabes? Vamos a ver qué dice el leyendas y videojuegos, la leyenda de los videojuegos. Alguien en Game Freak la ha cagado, pero a base de bien, y de la noche a la mañana ha aparecido en internet casi un terabyte de información sensible con todo tipo de assets de Pokémon. Tenemos el festival de ganas, sí, el militar. Pokémon, justo por el tamaño que tiene la filtración, se le ha apodado Teralic, y es algo histórico. Tenemos arte preliminar, documentos, lore, cosas canceladas, código... El lore de turbio, ¿eh? Como Uzumaki. Fuente de varios juegos y todo lo que os podáis imaginar, tanto del pasado como del futuro de Pokémon. Así que vamos a darle un vistazo a algunas de las cosillas que ha ido recopilando la comunidad hasta la fecha, y cruzar los dedos muy fuerte para que Game Freak y Nintendo no me manden una cartita de cese y desistimiento. Uff, está salado que no te pase. Y justo para intentar prevenir eso, y porque no me gustan los spoilers, vamos a hacer... Este loco tiene un gato negro, este loco tiene un gato negro, eh... Yo creo que no es un sacerdote para nadie que los gatos negros son los gatos más mongólicos de la Tierra, ¿eh? O sea, el nivel del retraso mental al que es capaz de llegar un gato negro es el tope, ¿sabes? Cada vez que veas un gato negro en Internet siempre está siendo algo cómico o algo medio retrasado mental. Los gatos negros tienen un problema con el retraso mental complicado, ¿eh? Yo tengo una gata negra y no es mongólica. Lo pongo en duda. Días antes de sus anuncios oficiales, son una lacra para la industria que solamente busca su minutito de gloria y que les inflen un poquito el ego. Otagua. No estoy hablando de gatos. A costa de estropearnos los momentos de anticipación y las revelaciones épicas a los demás. Tú tienes una gata negra que no es mongólica y mira, Propagro tiene una negra que es mongólica. A ver, yo creo que para tú llegar a ser un hombre en la vida tienes que tener una mulata mongólica. Tienes que tener una mulata mongólica. O sea, si quieres ser como Gats, tienes que ser... El gato es Gats. Nada más que le falta la mulata mongólica. El gato lo tiene todo. Ha sufrido en la vida. Lo ha pasado mal. Lo han traicionado. Es manco en el lore. Por eso le falta un brazo. Lo que le falta es la mulata mongólica y ya es Gats. Así que no voy a hablar de nada del Teralig relacionado con los juegos o piezas de contenido que están todavía por venir. Pero cosas canceladas, arte preliminar y todo lo viejo. Eso es Free Real Estate, amigos. Así que vamos a verlo todo, pero como... El gato cuando se va a la luz en Cuba le salen fantasmas que le quieren comer la cosita que tiene en el cuello y tiene que pelear de noche contra fantasmas. Cada vez que... No es de noche, es cada vez que se va a la luz él tiene que luchar contra fantasmas. Oh, Dios m... Lleva tres semanas sin descansar. Anda. Aunque antes de hacer eso, ¿sabéis cómo habría podido evitar lo ocurrido el señor que filtró sin querer toda esta información? Pues por supuesto, con NordVPN. Porque imaginad al pobre Takahashi que llega a ser... No me importa, no me importa. 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 No me importa. El día 8, por ver. En 2020... Si no está... ¿Cómo se llama? El colega este con él que era hacer las cosas. ¿Cómo se llamaba? Coscu no. ¿Cómo se llama el otro? El otro chamaco que le pagó con viejitas del otro vídeo que vimos. Ahí te la jalo. Si no está él, no me como los anuncios. Una enorme filtración en Nintendo zarandeó internet. En ella vimos un montón de documentos, información y cosas descartadas de algunos de sus juegos. Cosas como Luigi en Super Mario 64, un M... No, hubiera sido God tener a Luigi en Super Mario 64. M.O. de Pokémon. No, un M.O. de Pokémon. Cancelado. Mapas de Ocarina of Time y mucho, mucho más. Esa filtración, que se llamó Giga Leak por ser absolutamente descomunal, mostró montañas de información e internet para que las viese todo el mundo. Viniendo además de una empresa tan cerrada como es Nintendo, fue algo... O sea que rango el juego, algún día tenemos que reaccionarlo. ...hijo histórico. Y lo que ha ocurrido ahora es incluso más grande que ese Giga Leak. Las motivaciones del usuario que está detrás de este hackeo a Game Freak y filtración todavía no son claras. Aunque de entrada, por como se está comportando públicamente, puede que el ego y tener sus minutitos de gloria tengan bastante que ver. El amigo afirma estar jugando al próximo juego de Pokémon, pero en vez de hacerlo público, va diciendo chorradas como que tiene un Stumpfish en su equipo. Claramente lo que quiere llegados a este punto son... Atención. Atencióncitas. En cualquier caso, haya ocurrido por la razón que sea, el resultado es que tenemos casi un terabyte de información confidencial de Pokémon que está todavía a fecha de este vídeo siendo analizada, desencriptada y ordenada para el uso y disfrute de los ojos curiosos como los vuestros o los míos. En este vídeo veremos algunas de las cosas más importantes y destacables, pero si os apetece profundizar en el tema, una búsqueda rápida os mostraré... Yo, Nintendo, por favor. ¿A quién hay que matar para que me hagas un MMO de Pokémon? ¿A quién hay que matar? ¿A quién tenemos que matar, hijo de puta, para que hagas un MMO de Pokémon? ¿A quién tenemos que enfriar? Un MMO de Nintendo oficial, ¿entiendes? ... documentos y archivos varios que van desde cosas que están por venir hasta la tercera generación de Pokémon. Y no me sorprendería que rascásemos algo incluso anterior si damos un poco de tiempo. Y todo el contenido se está listo... Existe el Pokémon MMO, pero es pirata. Yo he jugado a Pokémon MMO, pero quiero uno de Nintendo, cabrón, con gráficos de última generación. Estando en Reddit, en 4chan y en redes del estilo, como no podía ser de otra manera. Así que vamos un poco punto por punto para ojear todo lo que ha ido apareciendo. Más o menos en el orden en que fue saliendo. ¿Cuál de Nintendo? ¿Qué MMO hay de Nintendo? ¿De Pokémon? Lo primero que comenzó a moverse por redes, sencillamente por ser lo primero en descargarse la gente... O sea, estarán haciéndolo, pero todavía no lo han hecho. ...fueron los diseños beta de los Pokémon de la quinta generación. Los Pokémon blanco y negro. Hay tal cantidad de imágenes de Pokémon a medio cocer que cualquier youtuber centrado en la saga tendría aquí horas de análisis en cada uno de ellos. Y es interesante ver lo variados que son los diseños. Tenemos diseños que son muy cercanos a los finales, mientras que hay otros que cambiarían muchísimo durante el desarrollo, viéndose otros tantos completamente descartados por el camino. Las líneas son torpes y están poco refinados, pero al tratarse de versiones preliminares, son más que funcionales para utilizarlos en los testeos, comparar tamaños, ver colores, formas y ese tipo de cosas. Pokémon gana muchísimo dinero con la venta de merchandising, así que esta fase del desarrollo es increíblemente importante para ellos. Todos los Pokémon tienen que diferenciarse, tener colores y formas claras. Precisamente tendrán el primero que lo dice, bueno, me imagino respondiendo que prefieren descalentarse antes que hacerlo. Es que Nintendo hace dinero como quiera, o sea, Pokémon hace dinero como quiera, ¿no? Necesitan esforzarse. Es una saga en la que no se esfuerzan, yo creo que desde blanco y negro, desde blanco y negro, que para mí fue el pick de la calidad de Pokémon, a partir de ahí se han centrado más en competir en otras cosas, pero realmente no van a ser un buen juego. Y ojo, me gusta el competitivo, pero me gusta el competitivo en un MMO. Si yo le voy a meter 7000 horas haciendo eugenesia para mejorar genéticamente a mis Pokémon, haciendo el acto más absurdo y racista posible. Al final el Pokémon, el competitivo Pokémon es putísima eugenesia. Es Magar en sangre en su máximo esplendor, abortando a los Pokémon que no quieren y midiéndole los cráneos a los que tienen buena genética. Eso es el competitivo Pokémon. Medir cráneos de Pokémon. Si yo me voy a meter 3000 horas capturando Pokémon y midiéndole los cráneos, poniendo a aparearse a los que tengan buena genética con Ditto, que sea en un juego en el que esas 6000 horas las pueda aprovechar de cara al futuro. Y no que cada año me cambien los Pokémon y tenga que meterme 3000 horas más de nuevo ejerciendo el racismo y la eugenesia con otros Pokémon para poder competir. Y yo quiero que esas horas invertidas me sirvan por los siglos de los siglos a main, ¿entiendes? En un MMO que se mantenga en el tiempo. Tienen que poderse convertir en peluches, por lo que probablemente una parte bien grande del desarrollo de cualquier nueva generación se invierte. Javi, tú te metes a ver un tutorial de cómo crear Pokémon perfectos y es Planet Fahrenheit el tutorial. Es una locura. Justo aquí. Junto a estas imágenes también tenemos información de diseño sobre los personajes, en un formato tan informal que ha sorprendido a mucha gente. Fijaos. Eugenesia e insectos. Es básicamente... Esta es la descripción que se utilizó en fases de diseño para la creación... Las feministas estarían orgullosísimas de eso. ...de Gerania, la líder de Ciudad Loza. Como descripción general, tenemos a un personaje apodado Piloto Sexy. Género mujer... Exacto, es IV y OV, ¿sabes? Las estadísticas naturales y luego mejorarlos haciéndolos perear contra Pokémon que den velocidad y cosas así. Es una... es una... es una... es una putísima locura. Edad 18 años, etnicidad hispánica, personalidad intensa, alegre, pasional. Sobre su historia explica que muchos de los entrenadores del gimnasio son hombres y muchos son recios por la dureza del trabajo, pero siempre son honestos con ella. La llaman aneki y la admiran. Su personalidad es tan positiva que parece tonta y de temperamento... Esta era latina, creo, ¿eh? ...étnico. En características... Temperamento étnico. ¿A qué te refieres con temperamento étnico? ¿Estás diciendo que por su raza es más temperamental? ¿Qué es temperamento étnico? ...físicas. Se especifica que mide metros... ¿Estás diciendo que los negros somos más belicosos? ¿Esto es racismo? ...65, que pesa 50... Fua, menos mal que no soy pro, si no estuviera ofendidísimo. ...33 kilos, que es morena de piel, delgada pero tetona, con ojos oscuros, viste casual... Bueno, yo veo los ojos bastante azules, pero bueno. ...pero tiene que enseñar cacho y las personas reales que sirven de inspiración son Isabela Fontana y Jennifer López. ¡Ay, Jennifer López! Leer eso y saber que ha servido para crear a un personaje del universo Pokémon es raro, ¿verdad? No, dijo temperamento étnico, no técnico. ...que si es tetona, piloto sexy, alegre pero tonta, de etnia hispana. Es raro pensar que un señor japonés en Game Freak usó esos términos para definir al personaje. Bro, son japoneses, no hay nada más racista que un japonés. ...un personaje. Nunca le preguntes con quién se ganaron en la Segunda Guerra Mundial y cómo los proyectos científicos que llevaban hubieran hecho ver a los proyectos de Meca Ultra o los del pintor austriaco como tutoriales, ¿sabes? Pero bueno. Pero lo cierto es que es bastante normal, aunque venga de un japonés un poco horny. A la hora de preparar el GDD, el documento de diseño, se tienen que describir los personajes, su aspecto, su personalidad, un poco de su historia, imágenes de referencia... Todo lo que está aquí es información de diseño casi de manual, lo que se enseña a los que quieren comenzar a diseñar videojuegos. Igual choca con la imagen que tenemos del desarrollo de videojuegos japonés o la profesionalidad que pueda tener una empresa tan grande, pero es bastante habitual. Os puedo poner un par de ejemplos de Farlands, ya pausáis la pantalla si los queréis leer, pero este tipo de textos se utilizan para que los artistas tengan una idea general de cómo tiene que ser el personaje. Aunque después haya cosas que se caigan por el camino o que acaben siendo muy diferentes a lo planteado originalmente. Eric, ¿no estaba haciendo un videojuego? Hicieron la novela latina, sean... Esto no me sorprende... Estos textos son... Ah, hicieron la novela de Latina-san, esto no me sorprende... Sí, ¿te acuerdas del anime del colombiano Kun? El colombiano que fue a Japón buscando la mejor vida y su esposa le era infiel en Colombia. Era la historia... Era la historia... Literal era la historia de Juan Juan Niso. Un punto de partida tras el que comenzar a diseñar y dar forma... Ya lo publicó, tuvo buenas ventas, le fue bien con el juego. El Farlands estuvo gol, ¿cuántas ventas estuvo? Solo tras iteraciones y en el contexto completo del mundo y los demás personajes, acaban encajando cada uno en su sitio. Y ya cerrando esta quinta generación, tenemos hasta un gameplay de una versión muy temprana. Parece estar en un punto donde a duras penas todo es una prueba de concepto. La distribución de los botones es simplemente funcional, hay muchos modelos que faltan y es todo muy inestable. Siguiendo en la lista de cosas que han aparecido... El primer día tuvo buenas ventas, ¿cuántas son buenas ventas? La siguiente es una muy gorda para los amantes del lore de Pokémon. Este chamaco siempre ha sido muy creativo, siempre estuvo muy centrado en el diseño de niveles a la hora de hablar de videojuegos. Después hice un juego de mesa, uno de cartas creo o no. O a lo mejor es un poco efecto de manguera o mandela, quién sabe. Yo sí sé que hice un juego de mesas y le fue bien porque lo vendió todo y luego hizo... Estaba en los videojuegos, ¿no? Pokémon, porque entre los archivos han encontrado el equivalente a la Biblia de Pokémon. Donde se explica el origen del universo y qué papel tuvieron en él todos los Pokémon legendarios. O sea, también tengo el efecto manguera, pero bueno, el efecto mandela es otra cosa. Es esta imagen que estáis viendo, donde se distribuyen en círculos todos los Pokémon legendarios, así como algunos importantes para... Metagross, este bicho es legendario. Tiranitar, Dragonite y Gyaradox, ¿ahora son legendarios? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo estos son legendarios? O sea, Latios y Latias sí, y Celebi también. Anticuno, por acá están los roboses locos estos, pero Metagross es legendario. Y Gyaradox, Tiranitar y Dragonite, son raros. Bueno, raros, esto con Magikarp que hay en evoluciones ya, pero estos son legendarios. Por cierto, Raywaser es de mis diseños favoritos. Qué bueno, son pseudopapus, bueno, pseudolegendarios. El lore de la creación, como Tiranitar, Gyarados o Dragonite. Ah, es el lore de la creación, vale, no son legendarios, simplemente fue como fue generando esto para acá, los tipos de dragón y cosas así, vale, entiendo. O sea, están explicando de qué es el padre de cada uno de sus tipos, por eso Yara tiene dos tipos de volador y de dragonite en su forma mega evolucionada, porque es padre de Yara y Rayquaza, porque es su dragonite tipo volador-dragón, así que están explicando por qué tiene... Ah, vale, 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 están explicando los tipos, vale, dragonite en volador y dragón, este es agua volador. Tiranitar era tipo roca y dragón, ¿cuáles eran los tipos de Tiranitar? Tiranitar era roca algo, y aprendía todo tipo de movimientos, o sea, podía aprender movimientos elementales de todo tipo. Tiranitar era como muy versátil, en plan ataques especiales, ataques físicos, yo lo utilizaba mucho en meta, de hecho en mi team estaban Gyarados y estaba Tiranitar. Roca siniestro, vale, vale, vale. Junto a la imagen, algunas anotaciones con las categorías... Ese bicho con persecución era gol para los personajes... ...de estos Pokémon, y acompañando el diagrama, un texto que describe la creación del universo Pokémon. Os traduzco las primeras... El siniestro a los fantasma les entraba bien, eh. ...las líneas. Originalmente, solo existía un vórtice de caos donde todo estaba mezclado y difuso. Y música de Mayula, taos. Un enorme huevo apareció en el centro de ese caos. El huevo eventualmente eclosionó, dando nacimiento al dios absoluto de todas las cosas, Aus. Los fragmentos del huevo roto se convirtieron en gigantes que atacaron a Aus. Y Aus los derrotó tras una feroz batalla. El herido Aus creó dos versiones alternativas de su propio ser, una de su lado izquierdo y otra de su lado derecho. Utilizando los cuerpos de los gigantes caídos y su propia sangre, Aus creó a Ia, el dios de la luz y el tiempo, y a Ea, el dios de la oscuridad y el espacio. Aus les encomendó la tarea de formar y llenar el mundo, y después cayó en un sueño profundo. Esto solo es un pequeño fragmento... Suena un poco a mitología japonesa, eh. Vienen los dioses más mayores que eran a Isanami y Isanai. ¡Hala! Esto estará a ustedes, me piro. ...del origen de la creación del universo de Pokémon. Aunque después hay muchos más capítulos. La creación de la vida, la formación del mundo, la población de ese mundo, el equilibrio cósmico y un largo etc. La intencionalidad y canonicidad de este texto es desconocida. Puede que Game Freak estuviese planteando en un futuro cercano lanzar... Venga, a coger, yo me voy. ¿Vas a coger? Pues nada. Disfruta usted de la cogida, me rende. ...de esto en algún libro como la Hyrule Historia, que sirva de mar... ¡Ah, estás hablando de Arceus! ¡Ay, perdón! ¡Ah, lo confundí a propósito! ...para que la gente sepa cómo funciona el mundo de Pokémon. O quizás sea un... No le sea el lore de Pokémon, no, ni en Game Freak tampoco. ...un texto y diagrama solamente para uso interno. Para poner al día a los trabajadores que entren a diseñar criaturas e historias del mundo de Pokémon. Y he mencionado a Typlosion porque se ha convertido un poco en la comidilla de internet por una historia... Estamos viendo el lore filtrado con Alexander. Básicamente fue a buscar un viejo. El viejo lore de Arceus, Aus, era muy activa. Y tras esconderse con el humano, se pusieron a carácter legendario. Después de su humano, se peleó contra el titán, los dos machetes. Y tras morir el viejo, se vivió en tres espíritus. Yo también no entiendo cómo un humano se puede machetear a un Pokémon. Si son animales con poderes. Imagínate un oso eléctrico. Si es un oso peligroso y bien eléctrico. Y ves a la gente macheteándoselo, no tiene ningún sentido. ...que ha aparecido también en el Teralic. La teoría de que los humanos y los Pokémon en algún punto de su historia eran iguales... ...dejó de ser una simple... Mira, esto le hicieron canon en el Vaporeon. ...de teoría hace años. Y se ha ido reforzando con cada juego que mete referencias o insinúa que hay humanos... Tú sabes, ayer vi un short que era una curiosidad de por qué en México... Ahora que dijiste machingón. En México decían machingón. Que venía porque pasan... En la Guerra de Independencia en México, les pasan ametralladora. Y en inglés se decía machingón. Y la gente decía, pásame machingón. ¿Sabes? Y se quedó como que fuera la ametralladora más fuerte y le decían machingón. Y de ahí se fue pasando la frase. Eso es cierto. ¿Hay algún mexicano aquí que me pueda dar veracidad a eso? ...zumbándose Pokémon. Y como si hubiese un trabajador en Game Freak muy furro... ...obsesionado con la idea de follarse a un Pokémon... ...ha aparecido una historia más... ...se figuró el que ha entrado en el chat. ...donde se explica justo eso. En la historia, un Typlosion seduce y engaña a una mujer humana para que se vaya a... Es como el Gringo Home. No, el Gringo Home no salió por lo de los gringos. El Gringo Home fue cuando el tío Gring... ...entró a México, que lo deportaron para Cuba y le dijeron Gringo Home. Y ahí fue cuando se quedó lo de Gringo. ...vivir a una cueva con él. Con el tiempo, la humana acaba dando a luz a un Pokémon... ...y tras ser rechazada por sus gentes del pueblo... ...fua, chistazo, ¿eh? Lo creo yo, el chiste. El chiste es mío. ...se convierte ella finalmente en un Typlosion. Al leer esas palabras, Internet se ha vuelto loco. Ahora es canon... Casualmente las personas que se volvieron locos... ...fue un chamaco progre y una tipa con el pelo pintado. No me da buena espina. Siempre lo supe. Los progres son furro y los furros son progres. Pokémon y los humanos tienen relaciones sexuales, es oficial, lo ha dicho Game Freak. La cosa es que esta historia se ha distorsionado mucho por querer hacer las cosas rápido. Porque es en realidad una referencia al folclore japonés. Os lo explico. La criatura en la que está inspirada este Pokémon... Sefi, no voy a leer eso un poco. ...se llama Mujina. Y es un yokai, a menudo ilustrado como un tejón... ...que al parecer tiene la capacidad... Claro, Tiplosion está inspirado en un tejón. Sí tiene pinta, ¿eh? ...de transformarse en humanos y engañarles. La historia del Tiplosion es una historia mitológica, un cuento, donde las cosas ocurren sin más. El bebé apag... Uy, nosotros pensando en furros pajeros y era mitología y era cultura, banda. A ver si sigue siendo furros, pero es cultura, banda. ...parece de un día al otro y no se habla realmente de relaciones sexuales, porque no deja de ser un cuento mitológico. Sin embargo, en 4chan tradujeron los... O sea, a ver, todo tiene un porqué, todo tiene una especie de explicación en la mitología. O sea, la red pin no es más baja, está inspirada en la mitología. O sea, los repealers tienen la filosofía de Zeus, de coger, coger y coger, embarazar y irse. Es repealer, Zeus es repealer. El primer repealer del mundo fue Zeus. ...textos con Google Translate y se perdió gran parte del significado, volviéndolo todo muy literal. E Internet, siendo Internet, sacó conclusiones rapidísimo y se pusieron en el bando del japonés furrojorni de Game Freak. Aún así, nos queda una historia curiosa que ha sido divertida ver cómo se mueve por... Ahora que me pregunten, menciones a Green, recuerdo que este tipo vio un video acerca de los FEMO y sus primeras palabras fueron. Yo me pregunté si este chico tuvo papá. Casualmente yo también reaccioné a ese video. Y el chamaco me fue al laqueo. El chamaco me fue al laqueo, mira, mira, mira. FEMO, en este video de acá. Vemos un... Yo reaccioné a ese video hace tres meses y el chamaco vino aquí y me dijo... Dice, admiro que te hayas tomado la molestia de ver mi video completo, a diferencia de otros. Hoy día lo admito, hay cositas en las que flaquea mi video y se puede interpretar como un horrible seco ideológico. Cuando en realidad intento no ir siempre por... Intento ir siempre por el medio. Pero a diferencia de otros creadores que he visto, no te muestras con la actitud a la defensiva y más neutral. Y eso te aplaudiré. Muchas gracias. Y yo le respondo abajo. Ah, mamá, un saludo a la actitud. Ah, gran video, mi rey. Ah, dice el tipo. Y dice uno. Creo que lo dices, a diferencia de otra vez por Green Space y por Espartaco 18. Esos dos se volvieron locos. Aunque Espartaco no me lo pude tomar en serio. Es un chiste andante, yo le digo. Tengo que ver la reacción de Greenpeace sobre tu video y concuerdo con mucho... A ver. Tengo que ver la reacción de Greenpeace sobre tu video. Yo concuerdo mucho con él en lo político-económico. Pero en lo social, aunque me sigo considerando conservador, creo que ahora Oscar es... Oscar... Creo que a Oscar hay temas que se le escapan. Supongo que será por la religión. Aún así, lo tengo que... Tengo que ver lo que dice. Y dice el tipo. El problema es que se metió en lo personal. Para empezar, su primer comentario fue... Me pregunto si ese chico tuvo padre. Que spoiler, tuve y tengo. Y también mencionaba cosas incoherentes como... Un día te vas a meter el dedo y te vas a dar cuenta de que eres hombre. Estaba hablando por el dedo en la próstata. Dice, algo muy fuera de lugar. Y también dejaba salir un complejo que tiene con el tema de la próstata. Es que era un fiesta basado. Que directo en decadencia. Solo 40. Solo 40, me rey. Es lo que hay. Dice, de hecho, The Poison está inspirado en un tanuki. Y ese burro que se convierte en un humano para engañarlos. Y la preña. Y luego sale corriendo como todo padre. Latinoamericano, tío, macho. De historia japonesa son muy equité. No son equité. Son red pillers. Por internet alarmando a todo el mundo. Si avanzamos una generación y saltamos a los Pokémon X e Y, podemos ver cosas descartadas de las mega evoluciones. Y aquí el sentimiento ha sido generalizado. Game Freak nos ha robado. Porque ver los pedazos de diseños guapísimos que se estaban barajando. No, no, que chulo está esto. Bro, mira esto. Bro. Bro, mira ese Blastoise. Esto es más God que los otros Blastoise. No, yo quiero ese Blastoise, cabrón. Para las mega evoluciones. Y compararlos con las que nos llegaron. No, pero esto es una mierda. No, pero no me puedes hacer eso, cabrón. Los guapísimos que se estaban barajando. No, mira esto, hermano. ¿Qué mierda es esto? Esto está regol, loco. Mira esto, loco. Para las mega evoluciones. Y compararlos. No, esto es una mierda. Y esto es otra mierda más. Y esto le crece a la pinga que tiene en la espalda, man. ¿Qué pinga es esto? Con las que nos llegaron. Se siente como un robo. Porque Mega Venusaur. Tiene una planta más grande en la espalda y ya. Pero podía haber sido uno de estos me... ¡No, mira esto, hermano! Papi, parecen monstruos de Motorhunter legendarios. ¡No, esto sí está gol, loco! Mira esto. No, buen Pokémon si pasa esto, ¿eh? ¡No, qué gol está esto, loco! Se siente... Es un robo. Es un robo. ¿Quieres que te pasen los archivos de las imágenes, Pando? Te los paso en un sí. Pásame, pásame. Charizard está súper guapando. Mega Chunkers de aquí. Lo mismo ocurre con Mega Blastoise y Mega Charizard. ¡No, mira esto sí! ¡Mira esa mandíbula! ¡De macho alfa! ¡De Char, loco! Aparte de las Mega Evoluciones, tenemos también artes descartados... ¡No, mira esto, hermano! ¡No, esto! ¡No, qué lindo! ...de Pokémon que cambiaron muchísimo o se eliminaron completamente. ¡No, vaga! Estas hojas de diseño... ¡Mira esto, men! ...muestran a los Pokémon con sus evoluciones y algunas anotaciones sobre detalles importantes. Junto a estas imágenes, documentos... ¡Brother! El arte conceptual está genial. Es que Game Free tiene la filosofía de infantilizar los diseños. Nunca hacemos muy cool o adorables o humanizarlos, a no ser que sea la idea del prototipo del propio individuo, ya que hay quienes que sigan siendo animales de caricatura. ¡No, pero eso es un robo, man! Imaginen, no, por Furry que iba a salir de eso. Imaginen, no, por Furry que iba a salir de eso. ...revelan que para esta generación de Pokémon se planteaba un posible legendario adicional, que habría un sistema por el cual, tras liberar a los Pokémon, te los podrías volver a encontrar en el futuro e incluso evolucionados, o que los jugadores podrían crear sus propios gimnasios customizados y compartirlos online. Habría sido espectacular. Y ya acabando, que en un solo vídeo no puedo pretender abordar el Teralic completo. Si en lugar de avanzar en las... Game Free, nuestro juego debe ser infantil. Eso Game Free, creo un Pokémon puedo, sí, literalmente. ...desde las generaciones nos movemos hacia atrás. De la tercera generación hay también un montón de material. Tan grande incluso que se ha podido construir... Imaginen, si no hubiera esa filosofía, tuviéramos Lucarios culonas, tuviéramos Lucarios culonas. ...una Pokédex entera de los diseños beta. Aquí podemos ver más de 100 diseños de Pokémon, muchos de ellos descartados completamente. Algunos reutilizando... No, miren, este es Blasiken. Esto es un Blasiken. Aquí se llama Elhack. Claro, sería la evolución. Ah, pero ese Blasiken está bote. ...elementos para otros Pokémon que saldrían en posteriores generaciones. Mira, Absol siempre fue un diseño que me gustó. ...y otros ya cercanos a las versiones finales. No, mira, qué lindo ser. Lunatune... No, qué lindo, man. Extraño cuando jugaba el competitivo Pokémon, eh. Faltándoles como un poquito de refinamiento. Pero estos son los nombres en inglés, ¿no? Porque Rakurai, este no se llamaba así. Electric era la primera evolución, pero este tenía otro. Se llamaba Rakurai. No recuerdo, eh. Este se llamaba Electric, no Ryu. ¿Estos nombres son los japoneses? Todavía. Ah, están en japonés, vale. ...todos estos Pokémon juntos. Y conociendo a los de esa generación, genera como una sensación extraña. Claro. Es como ver una copia bootleg... Era Flygon... Este, este está got. ...de Pokémon, donde todo se... ...parece, pero no acaba de llegar a... Char, Char, P... Char, P... Fue un diseño que me gustó, pero este también está re got. Claro, es que son como más realistas y menos caricaturescos. Entonces entiendo que no ente dentro del diseño de los Pokémon anteriores, pero no, venga. Ese diseño estaba genial, man. ...ser Pokémon del todo. No, mira esto. Sin duda la parte más sustancial de este leak son todas esas versiones beta de los Pokémon, que para los artistas puede ser muy enriquecedor ver el proceso de diseño y refinamiento de cada criatura hasta su versión definitiva. Cosas como mover un poco la cola, modificar los colores, diferenciar la forma general del bicho. Como decía al principio, aquí hay para horas y horas de contenido de análisis. Este leak, cuya causa real ha sido una serie de fallas de seguridad, ha revelado tal cantidad de información sobre Pokémon que vamos a tener material aquí para curiosidades y datos sobre la saga durante años. Aquí os he ordenado algunas de las cosas más importantes y grandes, pero sobre todo las cosas que se han ido desencriptando y catalogando hasta la fecha, porque todavía hay gente navegando entre los archivos para ir sacando a relucir más cosas. Por supuesto, está todo lo relativo a las futuras piezas de contenido de la saga, de las que no os he hablado, y suponen una parte sustancial de todo el Teralic. Pero aún sin contar esa parte, siguen saliendo artworks, versiones de... Realmente, no, mira esto que lindo, no, mira esto que... Qué onda está esto, loco, qué linda. Cartadas de Pokémon, builds jugables de diferentes juegos y en puntos varios del desarrollo, por no contar también las partes más sensibles de la filtración, como la información de cientos de trabajadores que se han visto afectados. Si yo os he ido mostrando todo sobre Farlands en mis diarios de desarrollo, lo que puede verse en este Teralic es todavía... Espero que salga a este en cubo, que lo van a desaparecer. ...más, así de loca es esta filtración. Así que no os extraña que dentro de algunas semanas o meses, una vez se haya ya descubierto todo, hagamos otro vídeo más parecido a este mostrando lo que queda. Aunque eso ya lo dejamos para otra ocasión, que va a quedar un vídeo más largo que un día sin pan. De momento yo me despido y nos vemos la semana que viene. Y cuidado con los atractivos hombres que os inviten a sus cuevas, que igual son Typlosions y os quieren zumbar. Nos vemos. Les quiero enseñar algo. Hay otros diseños que me gustan. No me acuerdo el nombre, así que vamos a buscarlo por acá, porque tenemos un vídeo en ArcanoTV que se llama... El universo este de Roboses. ¿Cómo se llamaba? Era por acá, por acá, por acá, por acá. Aquí está. El Guajame con mechas y referencias a Evangelion. La unión posee... Toda la historia es Lancer. Aquí está, Lancer. Lanzers. Mechas. Y... Mira esto, loco. Mira estos diseños, loco. Dime que este universo no te molan los diseños de esta mierda, loco. Mira esto, loco. Imagínate un videojuego de esto, man. Imagínate un videojuego con este estilo artístico, loco. No, genial, man. Mira. Espera, déjame buscar diseños chulos por acá. Mira esto, loco. Dime que no te molan. Es como un Titanfall, pero anime. Mira esa cantidad de brazos ahí, metálico. Esto está regol, macho. Regol. Regol, 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 regol. Mira las diferentes casas de Roboses y cosas así. Estos son los de Horus. Estos son los Horus, que son como medio evangelizificados, ¿no? Pero hay otros. Hay otros que tienen diseños bestiales. Pero estos son los Horus, espérate. Déjame buscarte otros. Esto está genial, man. Lancer es un universo precioso, eh. Déjame ver si en ArtStation encuentro algo. Mira esto, man. Mira esto, loco. Mira esto, loco. O sea, me encanta Lancer, eh. Lancer me encanta. Déjame buscar aquí. Súbete a Leo, papá Andro. Sí, totalmente, eh. Totalmente, eh. Mira esto, man. Mira esto, loco. Mira esos diseños, papá. Una bestialidad, me encanta. A mí los Roboses gigantes me dan un fetichazo, eh. Me dan un fetichazo los Roboses gigantes, eh. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Esto está en gol? Sí. ¿Cómo no va a estar gol? Yo quiero un juego de montar Roboses. Me parece que me voy a poner a jugar el Amorcones. El fetiche me va a dar por ponerme a jugar Amorcones. A mí los Roboses gigantes me encantan. Déjenme orinar para venir a ver el último video de Green Feeds. Y nos vamos a tomar por culo, anda. Perdón, déjenme orinar.